... ...Fácil ha reservado un espacio al arte urbano... ...a través de un taller de iniciación al breakdance. Si yo por ejemplo soy de Power Moves... ...el me va a enseñar un poquito más de barro... ...debo. IlehuhN We learn the basics and then we'll do if... ...Body Premisas Turn the head up. Keep it tight. Ok Move Ok Go ahead. Yes Come on mo... ...Hey, come. Like footwork. Jump like footwork. Tensamos la entrada de ahí. Sinestesia es la última producción de Iron Skulls Company Una formación de danza emergente Que trae a Salamanca una pieza experimental Que propone un viaje a través de las emociones y los sentidos ¡Suscríbete! Descubre fácil regresa al festival Un concurso de grupos emergentes Que reúne a bandas y solistas en varios conciertos Y que tendrá como escenario salas y locales de la ciudad ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.